muerte es algo que es consustancial a la encarnación en el plano físico o sea es una es una fase más de la vida o sea para la acabada no hay una separación rígida entre muerte y vida sino que son dos estadios de un proceso que además es cíclico normalmente es cíclico y tiene un paralelismo con el sueño o sea se dice en el talmud por ejemplo hablan del sueño como el dormir no que es como una sesentava parte de la muerte es igual que por ejemplo en el sueño te sumes en la inconsciencia y luego a la mañana siempre te despiertas de nuevo pues pasa igual con la muerte o sea de alguna manera pasas a otra fase desde el punto de vista de la manifestación física material no estás o sea evidentemente desapareces y pues sin embargo pues renaces porque la reencarnación es una una enseñanza fundamental de la cábala siempre ha existido desde siempre primero que es la vida o sea poder hablar de la muerte si soy capaz de decirte que es la vida primero no entonces y cuál es la razón o para qué como decíamos antes para que de la encarnación para que estamos aquí se supone que venimos de una esfera desde el punto de vista de la cábala venimos de una esfera que llamaríamos del pleroma divino conformamos parte de un cuerpo único cada uno venimos a la tierra por supuesto para una por un proceso personal de aprendizaje y de desarrollar esas potencialidades que estábamos o sea porque dios puede habernos creado como robots felices en el edén y ya está no pero haber desarrollado una conciencia personal y por tanto una capacidad de elegir entre entre el bien y el mal digamos tomar decisiones que pueden favorecer que pueden entorpecer todo este proceso de nuestro desarrollo personal nos vaciamos de esa luz inicial que teníamos carecemos de salud aunque está siempre en su consciente en el fondo del alma y está ahí operando y está siempre guiando nuestros pasos porque en el hecho lo que estamos siempre buscando incluso aunque busquemos en el plano físico no sé una gran casa o unos coches lo que está buscando es luz bajamos a esta a este a este plano para aprender para desarrollar para hacer actualización actualizar esas potencialidades que teníamos en el en el en el edén en el estado plenomático inicial en digamos dentro del seno divino esas potencialidades pero que eran simplemente potencialidades hacerlas actualizar desarrollar nuestra propia divinidad y para hacer además nuestra tarea personal como parte de un cuerpo único la tarea personal cada cada ser humano está llamada según la cábala hacer algo específico que sólo él puede hacer eso se puede realizar en una serie de vidas en una vida una serie de vidas en el que hay pues ya una serie de procesos los procesos digamos de después del post-mortem antes de volver a renacer de nuevo nosotros en este momento estamos encarnados en un cuerpo y todo lo vemos identificado con esta forma física y todo lo vemos con esta conciencia cerebral que está procesando pero todas estas experiencias subjetivas que tenemos encabará forma parte de otros mundos de otros planos en el momento que salimos de la muerte esto que es subjetivo se torna objetivo entonces ponemos a tener experiencias como fuera de nosotros también o sea que decimos nos volvemos a encontrar con nuestros demonios personales por ejemplo un rey por lula no no y desde el punto de vista de la cábala la muerte es más bien optimista más que pesimista es una parte del proceso de acercamiento a dios y del cumplimiento de tu tarea del desarrollo de tus capacidades o sea no tiene una visión negativa de la muerte y de hecho a veces en el o sea es muy importante el momento de la muerte como sucede no sobre todo para que después no te quedes enredado digamos en tu nefes o sea tu cuerpo vital no se quede enredado y vaya directamente para arriba es muy importante el proceso de cómo sucede la muerte entonces a veces en el judaísmo se invita a familias y amigos a que estén allí presentes siempre que nos muestren dolor lo que están ahí es para confortar para ayudar a la persona a hacer este este proceso aquí te encuentra también otra cosa y es que estamos hablando no de lugares sino de dimensiones de estados de conciencia de manera que durante e incluso si una persona con un alto desarrollo espiritual puede alcanzar el estado de cuerpo de luz en vida y puede alcanzar incluso el estado de trascendencia vamos a llamar entre comillas inmortalidad ese es el destino del ser humano o sea bajar a la tierra el deshijo de jerez que significa descenso bajar a la tierra realizar toda su tarea volver a ascender una vez que esta tarea se ha completado y transformarse completamente en un ser pues digamos divino quiere decir que ese estado es posible para el ser humano entonces cómo podemos prepararnos para la muerte la mejor preparación sin duda pero no solamente contra el miedo a la muerte sino contra todo tipo de miedos es seguir un camino espiritual hay que tener en cuenta que el miedo es el instrumento fundamental por el que somos controlados por las fuerzas negativas en general llamémoslas así no de todas maneras evidentemente morir con conciencia es todo un proceso de hecho en la meditación cabalística en vida se practica mucho la ascensión se practica mucho lo que podríamos decir lo que lo que en el budismo tibetano llaman la muerte en el camino es decir como un proceso de que te vas entrenando para morir en el que vas pasando por la absorción de todos tus elementos etcétera 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 entonces de todas maneras la mejor manera de morir es dejar todos los asuntos de la vida resueltos es decir no dejar nada pendiente que pueda suponer un apego para después de muerte permanecer en un estado así de confusión y todo eso de esa manera pues una vez que te has desecho de todo en cuenta que la muerte es un tener conciencia de que es un proceso natural y vivirla con calma con azúcar calma y 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